La llama es el pariente suramericano del camello, aunque no tiene joroba. Es un animal muy fuerte que fue domesticado por los habitantes de los Andes. Con su lana rizada, sus orejas puntiagudas, sus largas pestañas y la curiosa forma de sus cuerpos, con largos cuellos, hacen de la llama uno de los animales más curiosos del mundo. Este animal rumiante se alimenta de las plantas y los pastos que abundan en la alta montaña. La llama habita en el altiplano de los Andes de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia.